La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Gloria de Dios Llena la Tierra Apocalipsis 4.11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Ahora leamos un texto para complementar el mensaje de hoy Apocalipsis 19.1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro El gran conflicto entre el bien y el mal en el universo tiene que ver con el honor tiene que ver con el poder pero tiene que ver con la gloria ¿A quién se la declaramos? ¿A quién se la decimos? ¿A quién le damos honor? ¿A quién le damos poder? ¿A quién le damos gloria? Satanás, el ángel rebelde, ha declarado que Dios no merece esa honra Dios no merece esa gloria, Dios no merece ese poder Satanás acusó a Dios allá en el cielo diciendo es que Él es injusto tiene mandamientos muy injustos, muy ingratos Satanás quiso vender la idea de que alguien más puede merecer esa gloria, esa honra y ese poder y Él se autoproclama que Él es quien debe recibir eso por supuesto, dice Él, haciendo que los mandamientos que las ordenanzas, pues no sean drásticas no sean tan injustas como las que tenemos ahora en otras palabras, Satanás viene a ofrecer un reino donde, en comillas, los habitantes tendrían una mejor condición y aspirarían a algo mejor recuerden que en el cuarto del Edén Satanás vendió la idea a Adán y a Eva que serían semejantes a Dios claro, con ese ofrecimiento Eva cayó pero Satanás realmente usó eso para engañar porque Satanás sabe que Dios es amor pero también es justicia y que la paga del pecado es muerte Satanás dice si logro engañar entonces a Adán y a Eva ahí vamos a ver si se aplica justicia o realmente no se aplica justicia y Él dice si hay perdón para ellos yo puedo reclamar también debe haber perdón para mí aunque ya su oportunidad en más de una ocasión se había dado esa manera de arrepentirse para Él y Él no la aceptó ahora, efectivamente Adán y Eva pecaron y merecían morir tú y hemos pecado y merecemos morir lo que Satanás no sabía era que en la cruz del Calvario no iba a morir el pecador, la pecadora iba a morir Cristo Jesús pagando los pecados de aquellos que confesamos nuestros pecados a Cristo Jesús entonces en la cruz allí se aplicó la justicia la paga del pecado es muerte y se aplicó la gracia porque alguien nos sustituyó Cristo Jesús por eso es que la gloria del Señor debe proclamarse debe decirse la honra es para Él la gloria de Dios ha de cubrir la tierra la gloria de Dios es el carácter de Dios recuerdan cuando Moisés dijo bueno que quería ver la gloria del Señor entonces dice Éxodo 33 18-19 te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente la gloria del Señor es su carácter es su justicia es su amor es su rectitud ¿qué lecciones podemos aprender? la gloria de Dios es el carácter de Dios reflejado en la vida de cada uno de sus hijos para alumbrar al mundo no hay ninguna gloria en nosotros mismos por nuestras buenas obras por nuestra justicia ni por nuestra bondad es por la misericordia la gracia y la justicia de Dios en nosotros para que el mundo vea que Dios es poderoso para transformarnos en nuevas criaturas que Dios te bendiga y la gloria del Señor